¡Uy! Ahí viene ese hombre otra vez, es tan atractivo, qué lástima que soy, una dama. Hola extraño, hola ángel, al mirarte en mi corazón, quisiera escapar desde mi pecho. Me desvelo, casi muero, una noche de tu amor, me haría tan feliz, sería un sueño. Yo soy una dama, yo soy una dama, tengo que ocultar mis ansias. Yo soy una dama, yo soy una dama, pero esta pasión me quema. Yo soy una dama, yo soy una dama, tengo que ocultar mis ansias de amar. Hola extraño, adivina, lo que estoy sintiendo yo, quizás nunca sabrás, cuánto te quiero. Me sonríes, te sonríeo, te saludo al pasar, te quisiera besar, ir a tus brazos. Yo soy una dama, yo soy una dama, tengo que ocultar mis ansias. Yo soy una dama, yo soy una dama, pero esta pasión me quema. Yo soy una dama, yo soy una dama, tengo que ocultar mis ansias de amar. Yo soy una dama, yo soy una dama, yo soy una dama, tengo que ocultar mis ansias. Yo soy una dama, yo soy una dama, yo soy una dama, pero esta pasión me quema. Yo soy una dama, yo soy una dama, tengo que ocultar mis ansias de amar. Yo soy una dama, yo soy una dama, tengo que ocultar mis ansias. Yo soy una dama, yo soy una dama, pero esta pasión me quema. Gracias.